La fórmula, bueno, primero el movimiento. Este es un movimiento ondulatorio. En el movimiento ondulatorio, cada punto, esto le llama X, esto le llama Y, y esto, es una cosa así, pero cada punto va cambiando. Este punto, cuando se hace una fórmula así, la curva va pasando de un punto a otro. Entonces, esto en un momento está así, y al segundo siguiente está así, y al segundo siguiente está así, o sea que va avanzando. Entonces, cada punto, este punto, por ejemplo, la X vale, dependiendo de dónde esté, distinto valor. Cada punto tiene un movimiento armónico simple, cada uno de los puntos. La Y depende de dos cosas. Depende de X, aquí es la distancia del punto de origen, y de C, del tiempo. Dependiendo del tiempo, va a estar más para arriba o más para abajo. ¿Vale? O sea, este punto va a estar un momento aquí, y en otro aquí, y en otro aquí, y en otro aquí, y en otro aquí. ¿Vale? Y en otro aquí, 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 y aquí es el que va a estar más para abajo. lado para otro vt menos k por x y más fi que es el ángulo con el que empieza si empieza aquí pues esto sería fi a ver como lo han puesto aquí yo lo tengo como pero bueno, a ver que es cada letra vamos a ver v2 velocidad angular la fórmula es 2pi partido el periodo 2pi partido el periodo o 2pi por la frecuencia frecuencia voy a poner f es el tiempo que es una variable es decir para calcular la altura en un determinado punto tienen que dar tiempo y la distancia y no, no puedo calcular k se llama número de onda y depende de la longitud de onda la k es 2pi partido la longitud de onda entonces hay otra forma de escribir esta forma que es la siguiente sustituyendo w y aquí mañana que es viernes aquí así estoy sacando 2pi tú puedes sacar 2pi de aquí aquí no pongo saca factor común y este partido t es que no es obligatorio poner el baja menos x partido la longitud de onda más x partido 2pi ¿el número de onda que es? el número de veces que sube y baja el número de veces que cabe una longitud de onda en dos pi en una vuelta depende del inversamente de la longitud de onda lo mayor sea la longitud de onda menos el número de onda y a era la amplitud la amplitud es? el máximo la distancia que hay del origen al máximo no de aquí a aquí la i no pasa ah vale en i vale en i no pasa entonces la altura depende si sustituye la x por un número de un punto pues varía con respecto a t y si cambias la t si pones la t en un momento determinado cada x está definida lo que hace es avanzar así y cada punto lo que hace es subir y baja vamos tú has estado en la playa tú estás en la playa y estás quieto tú te quedas quieto donde no pises porque si pisas no y tú te das cuenta como te vas levantando cuando tienes una ola levanta la ola y luego te baja pues tú eres un punto y sigue esta ecuación dependiendo del tiempo estás más arriba o más abajo vale y el otro problema o me da en x o me da en t y derivo una según la otra a ver vamos al problema los primeros son unas cherdales luego otra forma de tener que saber la velocidad de propagación que es la longitud de onda a partir del periodo o la longitud de onda por la frecuencia cuando me diga por sí por rau entonces aquí tienes capillita ¿eh? para que se asustara en Semana Santa ¿tú estás en Semana Santa aquí? ¿ya vieron? creo que sí creo que sí creo que hasta iba a tocar una vez creo que hasta iba a tocar una vez porque estuve en una banda y eso hasta que viste a los tíos con los de esto en la cabeza que susto dios mío en Málaga estaba en Málaga eran como las 2 de la mañana me metí por un cañejón y no sé por qué no me pregunté en una casa había un muñeco de los tíos de estos dos tíos en el balcón cuando miré para arriba me dio susto ¿por qué? ¿la dices? sí en Málaga en Sevilla en Sevilla en Sevilla en Sevilla es la que yo vi hay algunas cosas raras pero eso no me lo esperaba está muy enraizado en la de Mara aquí es peor porque había un montón de años que estaba prohibido a partir del principio de los 90 al final de los 60 lo dejaron otra vez y aquí es una locura es una locura no, tampoco está esto no porque tú no estás aquí dos días heces yo te la voy a dejar aquí es verdad y... ¿qué? ya no me fijas a mí tampoco yo lo veo salir o sea no soy caballeta pero sí me gusta verlo pero ve a la gente como viene hay fervor religiosa desde una partícula empieza a vibrar con una frecuencia de 0,01 hercios hercios dando lugar a una onda que se propaga por el medio circundante de una velocidad tal que otra partícula situada a 100 metros comienza a vibrar cuatro segundos más tarde igual la velocidad 25 metros por segundo dice y te piden la velocidad de propagación 25 periodo y pulsación que es la pulsación la pulsación y es la K como le he dicho yo número de onda por número de onda o pulsación entonces teniendo la velocidad yo te he dicho que la velocidad es la longitud de onda a partir del periodo o también puedes dar la longitud de onda por la frecuencia o la frecuencia de uno a partir del periodo sigue teniendo la velocidad sigue teniendo la velocidad y la frecuencia la frecuencia tengo que la longitud de onda es 2500 teniendo la longitud de onda tengo un número de onda que es 2 pi o pulsación 2 pi batido 2500 que más el periodo me lo pide pero ya la inversa es la frecuencia que es 100 que más ah no no perdón la pulsación es la velocidad angular no la K la W la pulsación es la velocidad angular? pues de hecho está bien número de onda chupado que hace otro ya está que te den la forma y que y que